Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, serán ciertamente emocionantes las voces jóvenes que hoy jurarán a nuestra enseña patria. Hace dos días recordábamos el óbito glorioso del creador de la bandera, el General Manuel José Joaquín, del Corazón de Jesús, con nuestra Madre Estela Maris, navegando por el mar de la caridad, con chidos de esperanza y con ganas de sembrar cada día más fe. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada ordena 1. Otorgar al Personal Civil Superior Clase 2, Don Juan Carlos Kun, la medalla Bodas de Oro con la Armada Argentina. Se procederá a la entrega de premios Bodas de Oro con la Armada Argentina. Entrega, Señor Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contra Almirante Don Luis Enrique López Maceo. Recibe, Personal Supervisor Clase 2, Juan Carlos Kun. El Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada ordena 1. Hacer entrega de la espada correspondiente por su ascenso a personal de suboficiales segundo que se detallan en el anexo alfa. A partir de hoy, merecedores de la autoridad que otorga el arte de la conducción mediante el ejemplo de entrega del servicio naval. Se procederá al desplazamiento de los suboficiales que reciben espada. ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!